Creo que van a amar a Méndez en este capítulo, como en todos, pero este particularmente está increíble. ¡Mi marido! Los actores nos estamos divirtiendo y siento que esa energía traspasa la pantalla. Además, el contexto de todo lo que está pasando detrás de esta fiesta es muy divertido y angustiante, sobre todo para el televidente que sí va a estar al tanto de todo lo que está pasando. ¡El anfitrión del día! ¡Un aplauso para él, patrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuál patrón! ¡No, no, no! ¡Cuál patrón! ¡No, no, no! ¡Cuál patrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Primero Diosito y la Virgen Santísima! Y agradecerles, agradecerles a todas, a todos, no olvido, a todes. ¿En una fiesta tú eres? La que llega de primera. La Rofe y Hielo. ¿Regalo sutil que descreste o grande y costoso? Muy sutil para descrestar. ¿Momento favorito en una fiesta? La hora loca. Dicen que está pasando de moda y a mí me puede dar un infarto. O sea, no. ¿Una fiesta que recuerdes? El matrimonio de una tía que ya no está casada. ¿Peor regalo que te han dado? A ver, he recibido muchos malos regalos. Una licuadora. Pero yo, pero eso fue hace como 10 años. Imagínate regalarle a una persona de esa edad una licuadora. Hoy la valoraría, pero en esa época no. No, pero no, tampoco voy a pagar yo. ¿Cómo así? No, le estás pagando tú. ¿Cómo? Es que te lo mandaron así de regalo. No, la gente con la que tuviste el accidente te mandó eso y dijo que hiciera lo que quisieras que tú gastabas. O sea que todo esto estoy gastando yo. Amigos, no se pueden perder estas escenas. Está muy divertido todo lo que hicimos. Ustedes creo que van a amar a Méndez en este capítulo, como en todos. Pero este particularmente está increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!